TikTok, plataforma china de videos, detalló que ha demandado al gobierno de Estados Unidos por prohibir sus transacciones y las de su firma matriz, ByTense. A través de un comunicado emitido este sábado, TikTok acusó al gobierno estadounidense de no prestar atención a los hechos. Asimismo, aseguró que ha intentado interactuar con la administración Trump desde hace un año, pero con escaso éxito. Hace más de una semana, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva en ella. Se cita como preocupación la posibilidad de que la empresa comparta los datos de los usuarios con el gobierno chino. Washington dio a TikTok un plazo de 90 días para ceder sus operaciones en Estados Unidos. ByTense ha logrado ciertos progresos en conversaciones con compradores potenciales, incluyendo Microsoft y Oracle.